No, no es legal. Deben abonarte en el finiquito todo lo que te corresponde, es decir, los días que hayas trabajado en ese mes y que no se te hayan pagado, las vacaciones no disfrutadas y la parte proporcional de las pagas extraordinarias y no pueden descontarte el valor del curso de formación que te hayan dado para poder desempeñar tu puesto de trabajo. Gracias por ver el video.